Baby, te ves bien con el panty Calvin Klein Y hoy te lo quiero quitar Dime qué tengo que hacer para hacerte mía Para poder buscarte y decirte un par de cosas No puedo aguantarme, yeah Y ahora es Cristian Dior, boto el azulachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian Dior, boto el azulachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Subo un video con mis temas de bikini partito Le puse mi reina como baila de rico Se toma fotos y no le pone filtro Yo a esa bebé la conozco de antes Desde la hype, reándonos yo, Willy Rande Yo estaba loco por probarte Bronciadita se baña en el sol, ey En la playita chupando bombón Cuerpo de botellita como la Chandon Va pa'l barrio, capea y escucha ningún bloque Ahora es Cristian Dior, boto el azulachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Ahora es Cristian Dior, boto el azulachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Esa era sensual es el bikini pero hoy te lo va a quitar Tan moja como Nipini, yo estoy puesto pa' nadar Pa' borrar dentro del skinny, sin miedo te voy a robar Soy línea como Santini, nunca te me voy a olvidar, ey Baby, si de qué gustaste, to' lo que él te regaló Me tiraste, fue que el león se te reparó Como siempre que terminas aquí Tu IG lleno de locos como mis VIP Se llenan de choricas, piensas que tienen chance Man, pinchaste, te la arranque Muchas caras lindas y sin personalidad Mami, tú tienes el balance, chequea mi balance Que tengo palo que tú quieras, pero poco más Me dice que está sola y llevo con velocidad Si tú vas a llegar a la tele, no sé, quédate aquí, mami Lo pone en la cara, es una maldición, ¿cómo dimas a hacer? La tiene marea por ahí, dice que está de ahí Yo también la tengo marea por la puerta Esquíale a mi cama, dice que se va, pero se queda mucho más De lo que yo le pido, entonces dime quién está chula A mí no me mientes Pero te va a seguir el huigo Esa de que me trates indiferente Si ya no te ven por tu casa Fue que viniste a vivir en mi mente Ahora es Cristian de Alba, to' la jurachi Yo te he visto, to' de Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Ahora es Cristian de Alba, to' la jurachi Ponte pa' ti, si to' de Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Te hablan de los coris de un cachis Roi Roi Si quieres pasar y le vente con Roi Baby Sabes que él nunca falla como Coi Yeah, yeah Ando con John Ando con John Ando con John, John, John Yeah Indica Flair Y en esta banda con Alejo Baby de ninguna yo me dejo La bota el carica me dejo Y en esta banda con John